Y bueno Queda poco para la cuenta regresiva Este miércoles se va el 2014 Abriendo paso al 2015 Con fiestas y fuegos artificiales Pero atención Que la alegría y la festividad pueden pasar En cosa de segundos a tragedia Esto se debe a que año a año Cientos de chilenos hacen caso a mis solos Llamados de seguridad Y de todas maneras adquieren Fuegos artificiales en el comercio no establecido Ignorando toda precaución En nuestra experiencia Todo fuego artificial es peligroso Por lo tanto no debe ser manipulado Por personas que no son expertas en la materia Solo deben hacerse espectáculos Pirotécnicos con personas Que tienen estudios Sobre prevención de riesgos Y manejo de este tipo de material Hoy cuando quedan tan solo dos días Para despedir el año Es importante destacar que la ley 19.680 Que fue promulgada en el año 2000 Prohíbe el uso doméstico de fuegos artificiales Debido a que un segundo de descuido Por parte de un adulto responsable Puede desencadenar quemaduras E incluso incendios Nosotros antes teníamos muchos niños quemados en Chile Afortunadamente con la promulgación de la ley Esto se ha reducido dramáticamente Pero lamentablemente todavía se sigue vendiendo En forma ilegal Y eso es lo que a nosotros nos preocupa Y hace mantener esta campaña Porque el riesgo permanece Las estrellitas son las más peligrosas Por su cercanía al cuerpo Por ende El llamado es a cuidarse Un niño que use fuego artificial O un niño que observe un fuego artificial Empleado en cualquier parte Puede accidentarse Y tener quemaduras graves Pero si usted De todas maneras Quiere que los más pequeños Jueguen con fuegos artificiales O incluso usted Se tienta con estos Ponga mucha atención A lo que debe hacer Frente a una emergencia Que los niños No tengan contacto Con los fuegos artificiales Eso es lo más importante Las quemaduras Son de distintos tipos Y de distintos grados Y eso Obviamente puede ir Desde una pequeña quemadura Que no es invalidante Hasta una quemadura grave Que tiene el riesgo De una hospitalización Y obviamente Todo un trauma psicológico Para los niños No olvide que los fuegos Son ingobernables Y si usted No los compra Los más pequeños No los podrán usar Los fuegos artificiales Los guatapiques Y las estrellitas Son tremendamente peligrosas Por eso es mejor Prevenir en esta fiesta Y no comenzar El año 2015 En el servicio de urgencia Con algún pequeñito Que lamentablemente Va a sufrir una quemadura Lo mejor es tratar de ir A los puntos Donde está organizado Estos fuegos artificiales Que son hechos Por empresas Tienen especialistas En prevención de riesgo Hay todo un sistema De seguridad Que es re importante A la hora de hacer explotar Estos fuegos artificiales Por eso es que tener ojo Y si usted no se los compra A su hijo Su hijo no debería tener Cómo acceder a ellos Nosotros cuando éramos chicos Como que era mucho Había la legislación No era tan estricta ¿No? La estrellita Y nosotros jugábamos Con estrellitas Yo recuerdo No sé si Nosotros que somos porteños Era heavy Era de todo Era como que el cerro Se iluminaba con estrellitas A mí y a todos mis primos Nos explotó Porque era una cuestión larga Me acuerdo que era Para tirar bengala Y ya De colores Nos explotó en la mano Pero así Yo me acuerdo A mí no me pasó tanto Pero me acuerdo De una prima Que quedó con la mano En tres quemadas De verdad que Y era una cuestión pequeña Pero fue fácil Que te pase El otro día Leí un mail Me llegó un mail Y una cadena Y decía Oye antes Uno no se hacía problema Uno puede jugar Con fuertificales Hoy todo un escándalo Como hacía un paralelo Un comparativo Que antes hacíamos Todas las cosas Que hoy se prohíben Y como que las justificaban Un poco Pero si tú te ponías a pensar Esas cosas no pasaban De pura suerte Y si pasaban No se conocían Porque no había legislación Al respecto No tanto pura suerte Sino que también Se ha masificado Tanto la fabricación Que lo fabrica Cualquier santa Ese es el punto Entonces el tema Es que lo encuentras En cualquier parte Puedes comprar Bengala Pero quien lo fabricó No tiene ningún conocimiento Entonces la posibilidad De un accidente Es mucho mayor Entonces por eso Para nada Compre ni siquiera Eso que adoran Ni la estrellita Al mismo nivel Del hilo curado Yo por ejemplo Era blanquito y rubio Mira Que flotó Que flotó Un guatapique Un guatapique en la cara Oye Nosotros éramos Súper irresponsables Pero por ejemplo Hoy en día Partíamos estas cuestiones Y con una piedra Nos cortábamos Y uno ¡Pam! Y le hacía O sea de verdad Era una irresponsabilidad máxima En otros productos como estos Exacto Que son mucho más entretenidos Y que son más seguros Para los niños Claro que no lo disparen Directo a la cara Pero es básicamente Más seguro Y lo que se recomienda Es que disparen Los de papel Porque hay unos Son de papel Claro porque hay unos Que disparan como metálico Y son peligrosos Y lo otro es que Ahora no son tan fáciles Hay que tener cuidado Con hacia dónde apuntas Porque si apuntas Hacia el tendido de la luz Eso se apuntó ahí También puede girar Un cortocircuito Y un incendio No, el tema es que acá Con cuidado Con esa fuerza Porque van a ver que está ¡No! No, déjelo nomás No, no está girando Cami Cami así ¡Aaah! Cami así ¡No! Vamos Cami Mira Cami A ver Date Esto es súper lento Es súper fácil A ver Su hijo van a estar Hasta las 4 de la mañana Tratando de hacer ¡Vamos Cami! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡La torta! ¡No! 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 ¡Tenemos corta! ¡Tenemos corta! No te quemáis Pero te puede dar un infarto Claro Sí, así que Ten cuidado Una por otra Una por otra Lo está perfecto Señora No me acuerdo El año pasado Porque no es tan fácil Fuimos necesarios Tres para poder ¡No! ¡Aaah! Yo creo que son más fáciles Al contrario Es mejor Sí, por mucho Porque se van a entretener 45 minutos Sí, pero El año pasado No fue No, no Lo pones así Y te cae No, pues por eso Siempre tiene que ser Con superstición Fuimos en la casa De una amiga Hicimos esto Y le cayeron Todas estas cuestiones Adentro de la piscina ¡Oh! ¡Ay, maravilloso! Por eso no hay que tener piscina Yo vi un edificio Y el año pasado Los de arriba Tiraron a esa cuestión Hasta que les dio hipo ¡Oh! ¡Mi terraza! ¡Gracias! ¡Unos entrenes Pero para el año nuevo Igual queremos